Pérdidas económicas han empezado a registrar oferentes de los mercados rodantes en la zona sur de Tamaulipas ante la descomposición de frutas y verduras de temporada, las cuales ponen a la venta en sus locales ambulantes en las diferentes colonias de esta parte de la entidad. Esta situación es derivado de la presencia de altas temperaturas y el pronóstico de que el próximo periodo de canícula será de los de mayor efecto de calor. Ante ello aseguran productos como mango, papaya, melón, entre otro, no tienen un periodo de duración de buena calidad de más de dos días. Los comerciantes comentaron que lo rescatable de estas fechas es que por fortuna los clientes adquieren frutas para su consumo diario. Los bajos precios de estos productos hacen que la población pueda adquirir la variedad de frutas de temporada, dándole utilidad para elaborar aguas frescas y contrarrestar los efectos del intenso calor, manteniéndose bien hidratados. Pues ahorita es cuando más se vende la piña, el melón y todo eso. ¿Es fruta de temporada? Fruta de temporada, pues le congo para hacer agua para todo. ¿Subió de precio? No, dice que no, como la sandía, pues nosotros la traemos directamente al campo, no la... Sí, por ejemplo, estamos dando a 20 y a 30 la bola. Claro que para allá está más caro, pues la sandía, la piña, melón, pero lo que estamos vendiendo más es la sandía estoy trayendo por camión. ¿Es recomendable, no? ¿Agua fresca? Agua fresca también todo. En el 10.1, encontraste la noticia. El 10.3. El 11. El 15. Gracias.